Vámonos inmediatamente familias que serán desalojadas por el muro fronterizo organizan protesta, atención señor presidente de la república siguen los problemas con el muro fronterizo, presentamos estas imágenes Bueno, según ellos han pasado midiendo pero nunca nos han dicho se han reunido con nosotros a darnos ningún tipo de contestas porque yo considero como ciudadanos, como dominicanos que somos fundadores de este barrio, llamarnos y decirnos que van a hacer con nosotros ahora, si, pueden desmoler todo pero que tienen que ubicarnos nosotros necesitamos ubicaciones, pues somos padres de familia con muchos hijos y tenemos muchos años ya viviendo aquí que no pueden venir a darle dos patas animales, salgan para afuera sin hablar con nosotros ¿Qué harían ustedes entonces de no temperar? ¿Harían alguna protesta? Bueno, pretendemos hacer una protesta porque no aceptamos que nos vengan a darnos las tres patas por el culo y echarnos para la calle así para no hablar de mentiras con nosotros no se ha hecho ninguna reunión vamos a decir como una reunión llamar toda la comunidad a los que vivamos aquí en este recinto, en este barrio no nos ha reunido a ninguno porque no puedo hablar de mentiras pero luego ellos han venido por aquí ellos sí, vinieron unos militares muy decentes y vinieron en comisiones el ingeniero vino por aquí que hasta habló conmigo pero... Están dado al pecado los familiares que serán desalojados por el muro fronterizo están preparados para organizar protesta atención presidente y las autoridades en la zona la policía ubica, identifica a presa hombre captado en video por redes sociales disparando al aire en la zona de Cienfuegos de Santiago le ocuparon armas de fuego e indumentarias esto es lo que dice la policía vamos a presentar estas imágenes que nos envían eso sucedió a este señor según la policía nacional el comando Cibao Central en el día de hoy que nos envió el informe habla de que esto sucedió en Cienfuegos a este señor le ocuparon armas de fuego e indumentarias ahora bien la gente se está preguntando ¿qué ha pasado con el joven que le metió un balazo en la pierna a una persona que estaba estacionada en un vehículo y que él llegó en un motor y que todo el mundo lo vio normal? lo están investigando, está preso ¿qué ha pasado con eso? en La Vega, familiares del joven que apresaron por presuntamente agredir a un policía lo entregaron y esta es la información que tenemos desde el lugar un caso de ocho años y no pasa y vean cómo la guardia mantiene están maltratando a los creyentes un caso de ocho años miren cómo está pasando esto aquí mismo desde el Palacio de la Justicia eso va para él en el siguiente vean, tome la maltratación deja matarla que van bueno, esa es la situación que nos enviaron estos familiares del joven que apresaron por presuntamente agredir a un policía esto sucedió en La Vega nos vamos inmediatamente en la misma